muy bienvenidos a gente quiero contarles que hoy vamos a estar con bárbara lópez y es presidente de la fundación del instituto nacional del cáncer también vamos a estar con cristian riveros gerente de maxim es un producto biotecnológico fantástico claudia escobar de time in transit vende todo lo que usted necesite lo trae el extranjero lo vende online karina peña fiel nos viene a hablar de reducal el producto fantástico para bajar de peso y alimentar además y en nuestra cocina hoy día tenemos un debut con un restaurante nuevecito que está en la avenida concón reñaca bolier rincón gourmet es el restaurante está en el número 210 de esta avenida la chef que nos acompaña es giselle olivares le mandamos un cariño también a tomás charles de bolier que hoy día vino a dejar a la giselle no se nos quiso quedar pero había estado antes junto a nosotros con otra empresa que tuvo anteriormente a este restaurante como esta giselle muy bien muchas gracias por acompañarnos entiendo que giselle también eres profesora cierto del instituto diego portales hace mucho rato y a cinco años si impartiendo clases de cocina internacional ya de tecnías culinarias estupendo verdad que una amplia amplia gama de esos recursos de clases muy bien comencemos entonces a preparar esta receta que entiendo va a ser una ensalada veraniega una ensalada veraniega ya es a base de quinoa roja ya la cual va a estar acompañada con tomate cherry y cibulet brotes de unos perros sí y finalmente vamos a acompañarla con una proteína como es el langostina salteado en aceite de oliva y se finaliza con un poquito un toque de aceite de trufa comencemos te parece bueno vamos a hacer esta receta entonces restaurant bolíe como contamos se ha inaugurado muy poquito más adelante vamos a mirar algunas imágenes está en la avenida con con reñaca 210 muy cerquita de la ferretería y guerillas a esa altura de la avenida con con reñaca está el restaurante bolíe cuéntanos qué es lo que está haciendo ahora estoy picando finalmente el cibulet para incorporarlo a la ensalada cuando ya esté lista es súper importante darle color a la ensalada que vamos a preparar ahora estaba en verano aprovechar todos los productos naturales tomate cherry a la mitad mientras tanto estoy calentando el sartén porque vamos a saltar los langostinos bueno y después finalizamos con el montaje de la ensalada para más adelante también tenemos un postre que nos va a presentar la giselle el tipo de comida del restaurante cuál es es una carta internacional a ver que está bien variada trabajamos con el pato primero una carne bastante poco común para toda la gente que de repente no está acostumbrada es verdad pues es distinto no sufrese tanto el pato no en realidad es la magret de pasto ah muy bien entonces bueno ahora vamos a saltear estos langostinos hay un teléfono también para hacer reservas en el restaurante es el 3 18 28 03 3 18 28 03 el horario de atención es de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas los viernes de 9 de la mañana a 12 los sábados de 10 de la mañana a 12 y los domingos de 10 a 18 horas cuando digo 12 me refiero a la nochecita a las 24 horas ah y son bien grandecitos los camarones son langostinos son langostinos son langostinos ah ya ya la diferencia es que bueno primero el color si el color es totalmente distinto el tamaño el sabor es muy sabroso además bueno estos langostinos nosotros los tenemos en el en el restaurante en un plato que se llama pastay ya pastay de langostino que es bastante rico es sabroso una salsa bastante fuerte sí media picantita que va muy bien con estos langostinos y el nombre tiene que ver como se pronuncia el apellido de tomás por eso se llama boliés o no tiene que ver con la pronunciación sí porque no se escribe así como se pronuncia que la toma diferente el apellido de tomás totalmente distinto entonces es una ensalada que la pueden pedir salada veraniega en el restaurante boliés que es bien amplio y tiene además una terracita al frente bastante la están ocupando ustedes la terracita de hecho este fin de semana el día viernes ya bueno voy a estar invitados también a todos los los televidentes para el día viernes a las 8 de la tarde vamos a hacer un cordero al palo bueno ese cordero se elabora todos los una vez al mes pero queremos como ya empezamos el verano quisimos cambiarlo para un día viernes muéstrame un poquito la quinoa esa es otro tipo de quinoa bueno esta quinoa la que traje en esta oportunidad es una quinoa roja hay tres variedades y tú la cosiste para que tomara ese color o así viene hay tres variedades una es la blanca que todos conocemos está la negra que es negra súper intensa y esta es la roja mira esa nunca la había visto se recomienda para este tipo de preparaciones frías más rico no la verdad que cualquier tipo de ya puede ser utilizado para esta preparación ahora yo la elegí como para darle más color a la preparación así para que tuviera una y también para dar a conocer un producto distinto es muy bien además que tiene muchas proteínas y neurobiades se dedica a la quinoa hemos hecho a veces de acá han cocinado quinoa todo han hecho cosas bien ricas con la quinoa así no la quinoa es bastante rica para este tiempo sobre todo en ensalada hay mucha gente que la prepara dulce también sí es verdad que es rica como el arroz con leche pero de quinoa ya tengo listo entonces esto estamos listos para armar tengo lista la quinoa sí la quinoa es importante ese tips hay que lavarla ya muy bien en agua fría para que esta quinoa no se para quitarle como ahí tiene un sabor medio amargo si no se lava con aguas frías una vez que está limpia se deja cocinar a partir de agua fría perfecto ya hasta que rompa el hirvor un poquito de sal obviamente para darle un poquito más de sabor voy a incorporar esta cantidad de quinoa eso es para una persona de acá salen dos porciones ah ya de aquí de como un bueno por lo general se sirve como una entrada perdón como este como un principal sí tomatito entonces tomate el toque de cibulet ya vamos a poner un poco de aceite de oliva para que tome un poco más de sabor yo acá traje un dressing ya este dressing es a base de jugo de limón y un toque de merken rico te iba a decir que el limoncito le viene bien a la quinoa sí así que vamos a condimentar con un toque la sal voy a traer un poquito ahí a hacia Jonathan ahí como está como va quedando y los brotes perdón los brotes, los berros los berros es súper importante los berros porque o rúcula también ya y los langostinos van combinados sobre la van dentro de la misma ensalada yo te voy a dejar haciendo eso para que luego veamos el montaje final te parece bueno de la receta ensalada veraniega al estilo del restaurante Bollier nuevecito en Concon avenida Concon Reñaca 210 Gisela Olivares la chef hoy día nos está enseñando sus secretos vamos a contarles sobre el concurso la canasta está súper entretenida puede participar súper importante simplemente mandando su nombre y teléfono al email gentetv.com hay premios de paletas para la playa basilur con puro olivo unos té ricos también hay sin fusiones hay unas cremas hay productos también de película hay un disco de música hay también un delantal de cocina todo esto enviando y participando la canasta que ven en pantalla siempre de la Boutique del Vino que nos regala un premio para ustedes y usted puede estas canastas comprarlas en la Boutique del Vino de Quilpue contactándose con ellos ellos están en calle de la Lely 2011 en Quilpue hoy llamando al 3126 182 la película que se estrena esta semana en Cinemar que es Punto de Quiebre una nueva versión de ese film que todos bueno nosotros vimos alguna vez y que marcó muchas generaciones bueno Punto de Quiebre otra vez está en las pantallas en este revival o remake con personajes actuales llevados a estos tiempos Punto de Quiebre en Cinemark donde usted puede adquirir la entrada la butaca numerada con antelación o también puede ir directamente cierto y ver su donde va a querer quedar sentadito cómodamente para disfrutar de este film Punto de Quiebre donde los protagonistas están medio locos hacen muchas locuras las hicieron en la primera versión y ahora en esta con actores más recientes van a ver vinculado también al mar al surf y a los tiempos actuales Punto de Quiebre puede haberla cierto en Cinemark ahí estamos viendo las escenas ahí ya más vinculadas al mar y al surf la nieve todo y se tiran a lo loco a lo que sea nada les da susto en gente vamos a conversar con las siguientes invitadas Karina Peña Fiel ingeniera en alimentos gerente de la empresa Reducal y Daniela Diardo nutricionista de Reducal este es un producto fantástico es un alimento que contribuye a bajar de peso a alimentarse por supuesto vamos a hablar en detalle de esto con las chiquillas cómo están muy bien gracias Morín yo también como me ven que estrella estupenda soy la nueva chiquilla Reducal así es y verdad yo sé todo de esto así que después usted por interno me manda mail agentetv arroyemail.com yo puedo contar mucho me conozco todo cómo sabe y cómo se se prepara vamos a hacer la entrevista al revés cómo te puede excelente mira bueno contémolo a los que no vieron la entrevista anterior qué es Reducal primero bueno Reducal es una línea de productos proteicos que fueron diseñados para hacer la dieta proteína de adelgazamiento sí que es una dieta lo que se llama dentro del grupo de dietas cetogénicas que en realidad lo que busca es quemar grasa y mantener la masa muscular eso como a grandes rasgos sí y la gracia también es que hay de todo hay alimentos cierto para el desayuno hay batidos hay sopas hay preparaciones como al estilo de postres cierto así es bien variada grande de productos y sabores también distintos en cada uno distintos tipo café caliente para preparar sopitas de distintos tipos también así es bien variado estos planes idealmente cuántos días deben hacerse para que uno vea los efectos el plan mínimo es un plan de dos semanas de 14 días que tú conoces sí sí que lo que busca es perder entre uno a tres kilos ya algunos pierden más sí si lo hacen bien y con entusiasmo y el plan máximo que se encuentra en la página web es hasta tres meses noventa y un día ah ya que es para perder entre nueve a trece kilos ahora pasa algo con reeducarnos o sea a mí me ocurrió que al principio es distinto cierto tomar porque la mayoría de las cosas son líquidas frías y calientes y pasado el tiempo uno como que el cuerpo se acostumbra a este tipo de alimentos porque va combinado con otros alimentos no sólo es esto uno le va indicando el plan cierto que puede poner verduritas cereales lácteos pero como que llega un momento que uno como que no sólo quiere el lío ya como que es raro comer lo otro está bien concientizado del plan reducal no ahora desde el punto de vista nutricional no cierto va pasando que la importancia no cierto que tienen estos productos y que Karina es importante decirlo que también los desarrolla acá que es un producto chileno que no es importado por supuesto que es una mujer emprendedora en relación a esto nosotros como nutricionista digamos avalamos y fomentamos el uso de las dietas proteínas por su base científica o sea de repente uno se puede encontrar con muchas cosas la verdad en relación al tratamiento de la obesidad lo que estaba leyado desde el punto de vista científico cuando uno busca la literatura en relación al tratamiento para la obesidad desde el punto de vista alimentario no cierto no dejando de lado que también hay que hacer actividad física y hay que llevar una vida saludable es que el porcentaje del aporte proteico de la dieta sea muy importante y no de cualquier proteína la proteína te va pasando un poco y ahí se explica no cierto que en el fondo si se ocupa como gran base de las calorías que uno está ingiriendo y baja uno la cantidad de carbohidratos que está comiendo durante el día vas a utilizar la grasa como fuente energética y al utilizar la grasa como fuente energética va a ver el acúmulo en la sangre de algunos marcadores que por ahí incluso Karina tiene estas cintitas marcadoras en orina del aumento de los cuerpos cetónicos que es como una prueba externa de que estoy usando solo grasa como fuente energética lo mismo se va auto evaluando con esta cintita con la cintita para ver como lo estoy haciendo y como voy vamos mostrando algunos productos mientras vamos contando por ejemplo este a ver esto mostremos los shakes este y este cierto estos se preparan bueno todos se preparan con la batidora que viene o con la que uno tiene en casa claro la proteína de buen origen no cierto porque en el fondo también podemos ocupar productos de origen vegetal no cierto como soya y ese tipo de cosas pero la verdad es que la máxima evidencia está en proteínas de origen animal ya estos productos ocupan no cierto que Karina te puedo contar más proteínas de suero de leche que lo la única incomodidad de esto no cierto es que hace un poquito más de grumito ya y ahí es donde Karina y Reducal tiene esta mini batidora personal no cierto para sobre todo por las emergencias cuando te toca almorzar o tomar once en otra parte aquí tenemos el refresco el de berries y tenemos para los que les gustan las cosas calentitas el café de caramel esto yo por ejemplo lo preparo tempranito con agua siempre tengo agua helada y lo hago con agüita helada y me lo llevo pero después de la gimnasia o antes de la gimnasia claro super agradable incluso las proteínas ahora que tú hablas del deporte y este para cuando uno quiere tomarse un café común claro uno lo puede andar trayendo preparado así como cualquier otro batido y todo una de las cosas que nos complica desde el punto de vista del tratamiento del sobrepeso es que no podemos ocupar esto tú no tienes nada de sobrepeso lo hiciste por unos kilos que pensabas tú que tenías demás sí pero bueno hay gente que tiene que hacer programas más largos no es cierto la gracia de toda esta línea es que no solamente hay como tú decías productos que son líquidos no es cierto sino que hay líquidos como bebidas calientes y también hay cosas que uno empieza a echar de menos quizás masticar algunas cosas bien eso es verdad y ahí aparecen estos no es cierto como soufflé de sabores dulces como también hay cosas aquí tengo la sopa la crema de sabor carne con verdura y la sabor espárrago riquísimas todas uno queda súper bien claro pero que en el fondo no es igual que cualquier otra sopa de espárrago sino que es una sopa de espárrago bien preparada bien hecha tiene una cantidad de proteína sin exceso de sal importante a modo de ejemplo por ejemplo nutricionalmente este batidito no es cierto de un plato de sopa tiene la proteína que tiene 150 gramos de carne mira entonces uno siente la saciedad de haber consumido 150 gramos de carne o de un litro y cuarto de leche entonces por eso oye y este que tú nombrabas hay otra variedad ahí la de pa y de limón sí hay otra más de sufle de frambuesa el de manzana y el otro cuál es aquí está el pa y de limón de pa y de limón este no lo conozco lo vamos a ir a probar a la casa el de pa y de limón estos se hacen con el microondago en el horno en un súper poco tiempo todo esto es rápido de hacer de preparar y de consumir claro y puro alimento para entonces lo entretenido del programa de reeducar es que uno va combinando bueno está la nutricionista que a uno cierto por whatsapp le va o por email se va preocupando de que uno vaya haciendo bien todo haciendo el coaching claro y se va sumando a ver si mostramos acá este es el inicio cierto va indicado para acá solo las características sus preferencias y se va indicando cierto a casi hay que agregar ya verdurita o cereales cuáles son pero gruyos ya no hay ni una no es como equivocarse no es como equivocarse si hay dudas nos preguntan claro si hay dudas está tu nutricionista que puede contestarte cualquier duda que aparezca dentro del tratamiento y lo bueno también es que a largo plazo tú no lo puedes sostener porque si bien en la etapa inicial es más como abocado el uso de los productos de reemplazos de comida que le decimos nosotros no es cierto estos son reemplazos de comida después vas teniendo una alimentación donde puedes almorzar lo de la casa y complementarlo no es cierto con a largo plazo las semanas más más 12 13 que sea del número de semana con alimentos por ejemplo si no alcanzo a tomar 11 yo fácilmente puedo tomar agüita no es cierto prepararlo y tomar en la oficina que le pasa a la mayoría de la gente en vez de comer las galletitas y todo y además eso también está avalado científicamente y se llaman meal replacements si uno lo quiere buscar en google no es cierto meal replacements y eso está avalado incluso en mejor adherencia y resultados hasta en pacientes por ejemplo diabéticos imagínate bueno fantástico para toda la información para comprar el producto en pantalla apareció en sitio web www.reeducal.com el teléfono también para contactarse también apareció en pantalla 96192415 para que le usted le mandan esto a su casa super fácil www.reeducal.com 96192415 a todo Chile reparto super todo lo que contamos es tal cual así que recomendado el teléfono es de whatsapp para que puedan enviar también pueden contactarse por whatsapp le vamos a agradecer a Karina Peña Fiel a Daniela Allardo que nos acompañaron hoy día muchas gracias gracias a ti me cambiaron la vida muchas gracias y yo les voy a hablar de un lugar fantástico para bailar ve que uno come rico y baila y hace deportes en Cheyeral hay cenas bailables fantásticas la vista espléndida es romántico es bueno para eventos porque hay mucha mucha capacidad Cheyeral está en Avenida Perú 496 esquina 6 Norte en Viña del Mar Oh diña del Mar colores diferentes mezclados en ti embriagaron mi mente con col maderas impregnadas con col maderas impregnadas 30 años impregnando calidad en todo el país ellos tienen distintas líneas pero vamos a destacar hoy la madera de pino impregnado con micro pro este es un producto norteamericano certificado gracias a que utiliza preservantes de cobre micronizado protege el pino radiata contra daño de termita la descomposición de hongos corrosión lluvia y rayos del sol ofreciendo alta resistencia y durabilidad de 25 a 50 años esto se aplica a productos de construcción agricultura y también a muebles que usted puede tener en su casa incluso o en su colegio o en su jardín infantil o en la plesita común ahí del barrio todo con madera de pino impregnado fantástico con con maderas impregnadas con con maderas impregnadas incorpora micro pro a su línea de productos lo cual es más amigable con el medio ambiente y protege mejor la madera en contra de las inclemencias del tiempo y plagas hasta por 50 años utilizándose principalmente en terrazas postes vigas travesaños y marcos cercos equipo de juegos infantiles y muelles para mayor información no duden en contactarnos somos con con maderas impregnadas 30 años impregnando calidad vamos a conversar con la siguiente invitada y es Claudia Escobar es de Time in Transit esta empresa online una tienda online existe hace 3 años ella es de viña pero importa productos de Estados Unidos de Brasil de Argentina tiene cosas fantásticas que uno tendría que viajar a todos esos lugares para comprarlas pero ella hace ese trabajo las trae para nosotros ¿cómo estás? hola ¿bien y tú? muy bien muchas gracias por acompañarnos hoy día bueno hace 3 años que estás trayendo maravillas exactamente mira te cuento todo empezó hace unos años atrás cuando yo viajaba a Estados Unidos Y encontraba muchos productos que no llegaban acá Y a mis amigas les gustaba bastante porque yo me los traía Entonces con esa idea empecé a montar de a poco mi tienda Y en cada viaje ya tengo a mis proveedores, agentes, mis contactos Y desde distintas partes del mundo, como está en mi tienda Y de forma exclusiva traigo productos que vienen orientados básicamente en temporadas que vienen Entonces siempre estoy adelantada con la moda, con la ropa Buenísimo Ahora, bueno, hace tres años las tiendas online no eran el furor que son hoy Tú fuiste bien precursora en ese sentido Es que es sumamente cómodo porque puedes trabajar desde tu casa Y además puedes hacer envíos a todo Chile sin ningún tipo de problema Claro, fantástico Vamos a ir mostrando algunas de las líneas que están Por ejemplo acá, estas son las carteras Kipling, ¿cierto? Y los bolsos Exacto ¿De dónde vienen estos? Estos bolsos los traigo de Estados Unidos Ya Si te fijas estos modelos no han llegado a Chile aún Entonces los colores Por ejemplo en precio, ¿cuánto cuestan estos? Mira, incluso son mucho más convenientes que en las tiendas que están en Chile Ya Los precios son... ¿Desde cuánto más o menos hasta cuánto? Mira, este bolso está a 76 mil pesos ¿Y este? Y ese está a 70 Perfecto ¿Y vienen con este monito? ¿Siempre son así? Siempre son así Esa es la marca Es como... Es como un peluche Sí, como que destaca... ¿Cierto? Algo diferenciado Es un clásico Pero está una marca bien conocida, Gap Ajá Mira, acá en Chile los polerones Gap Este modelo yo no lo he visto ¿Ya? Y el precio está entre 40 mil pesos y yo los traigo a 25 Súper Lo importante y lo entretenido que tiene la tienda es que como ha pasado varios años yo me he creado una clientela y ellas son los que me piden las cosas como... Me van pidiendo cosas prácticamente por talla, súper exclusivos Y tú ya traes a pedido lo que ellas necesitan Exactamente, más que todo trabajamos a pedido ¿Este pink es otra marca? Es Victoria's Secret Ah, ¿esto es Victoria's Secret? Es Victoria's Secret, claro Que también se vincula con estos de acá, ¿cierto? Claro, todo lo que es Gap, Victoria's Secret, Bat & Body, que son cremas y colonias lo traemos a Estados Unidos Ah, qué bien Estos son súper, esto es un excelente regalo para que los varones se contacten contigo, regalen a todas las señoras y las damelas Exactamente Que agradecemos los regalos Victoria's Secret Para el 14 de febrero van a estar pero... Uy, qué buena idea Haciendo puros ¿Acá? ¿Qué es lo que tenemos? Mira, acá tenemos cremas y gel de ducha que son unos olores bien frutales, especiales como para el verano De una marca americana que se llama Bat & Body Ah, es súper conocida Exactamente Es súper conocida para la gente que viaja, la gente que no viaja Entonces yo... Ay, ¿y esto que es una velita? Eso es una velita, claro Es una vela aromática, exquisita Se lo asó Qué rico Y tiene tres en una, ¿tá tal ahí va para encenderla? Exacto Un aroma, pero impresionantemente bueno Es que los aromas, si tú te fijas y ves los aromas que tienen Por ejemplo es mango, frambuesa, son... Para hacerse un spa Más o menos, claro De todas maneras ¿Qué es esto? Mira, eso es una crema de queratina de cauterización brasilera Tú sabes que en Brasil las chicas tienen un pelo maravilloso, se lo cuidan un montón Y estos son los... yo traigo los secretitos de todos los... un poquito de belleza de distintos lugares Esto para que quede el cabello más liso, ¿no? Claro, cauteriza el pelo porque las personas que se han tenido el pelo, se han dañado Y lo bueno es que esta crema, por ejemplo, tiene un valor de 12.000 pesos y te dura un montón ¿Eso? ¿Todo este pote? ¿12.000? ¿Tan barato? 12.000 pesos Oh, qué barato Buenísimo Oye, y esto, qué lindo De Sarovsky Exactamente, sí, también Eso es... Una pulsera, ¿no? Es una pulsera, pero además es un pendrive Es un pendrive de 8 GB Que elegancia Ah, o sea que uno va a una reunión Total Súper elegante con la pulsera y dice, la información, permiso Exactamente Ay, qué lindo Por eso tratamos de traer cosas totalmente... ¿Y ahí en distintos colores? En distintos colores Traje una que es morada, pero hay negro Y accesorios también Accesorios Esto también es este Guess Eso es Guess También trabajamos con la marca Guess Y maquillajes Y maquillajes Victoria's Secret Estos son victorios Esto, claro, esto es solo una muestra Estos son labiales Pero si se... O sea, brillitos son estos, ¿no? Estos son brillos, sí Pero en la página tenemos muchas más cosas Ya En las cuales nos pueden encargar Que ahora no... ¿Y esto, perdón? Eso es un gel de mano Para limpiarse las manitos Ah, pocket Exactamente También con olores... No tienen el típico olor al alcohol Sí Antibacterial Qué rico Es verdad que tiene un aroma distinto Fantástico Bueno Todos tienen que contactarse con ella En... Tú tienes Facebook, ¿cierto? Facebook e Instagram Y también tienes Instagram En pantalla aparece, ¿cierto? El móvil para comprar El email también Se pueden contactar a través de email Con Claudia Escobar Time in Transit El Facebook es Time in Transit, ¿no? Exacto Para que tal como sale en pantalla Y también nos pueden mandar WhatsApp También al teléfono El... Que aparece en pantalla El 966-04-1521, ¿cierto? 966-04-1521 Para que se contacten con Claudia Para... Ella es de niña Así que mejor Pero para cualquier lugar del país Que nos estén viendo Porque tenemos mucho turista En esta época Claro Se contactan con Claudia Y compran estas cosas fantásticas Que ella tiene a la vista ahí En su Face Muchas gracias por venir Gracias a ti Yo te voy a contar De... Unas charlas súper interesantes Para... Mira, que tú también puedes Son en el Museo Funk Se realizan Son charlas gratuitas, ¿ah? Son los días viernes Se llama Viernes de Cultura más Ciencia Esto lo hace el Museo Funk Junto al proyecto asociativo regional Explora con ICIT Por ejemplo El viernes 15 de enero Se presenta Patrimonio Mundial en Chile A cargo de la docente De la Universidad de Santa María Marcela Hurtado Luego el viernes 22 Académicos de la Universidad Católica De Valparaíso Rodrigo Saavedra y Jorge Ferrada Hablarán de comprensión del patrimonio En el contexto próximo de un niño El 29 de enero Construcción histórica, social y cultural De patrimonio A cargo del investigador De la Universidad de Valparaíso Manuel Hernández Las charlas son los viernes a las 6 La entrada es gratuita Para todo público Y el Museo Funk Está en Viña del Mar En 4 Norte 784 Esquina 1 Oriente Más información en www.museofonk.cl Y también les quiero contar Sobre uno de nuestros auspiciadores Que es Pizza Pronto Una delicia La masa es muy delgadita Entonces eso hace que usted Con los ingredientes que escoge Los disfrute más aún Puede escoger entre otras recetas Tienen mucha variedad En sus locales Para servir Para comer en el local O para llevar y pasar a buscar O esperar en su casa Pizza Pronto reparte En muchísimas direcciones Ellos están En Valparaíso En Quilpue En Concon En Viña En Limache Y En Curauma Pizza Pronto Ok, ok, ok Te invito a que vengas A Pizza Pronto www.pizzapronto.cl Oye, ven, ven, ven A Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven A Pizza Pronto Tenemos 6 locales Tenemos variedades Oye, ven, ven, ven A Pizza Pronto Ven con tu familia Amigos, ven, ven a disfrutar Ven a comer una rica pizza Que nunca, nunca vas a olvidar Que nunca, nunca vas a olvidar Ven con tu familia Amigos, ven, ven a disfrutar Ven a comer una rica pizza Que nunca, nunca vas a olvidar Oye, ven, ven, ven A Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven A Pizza Pronto Tenemos 6 locales Tenemos variedades Oye, ven, ven, ven A Pizza Pronto Tú no pares de venir Venir Lo mejor es a ti A ti Tenemos todo Todo lo que te gusta Todo lo que te encanta Esto es Pizza Pronto Pizza Pronto www.pizzapronto.cl MC2 se invita a toda la gente A venir A disfrutar en familia Y con amigos Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven A Pizza Pronto A CPR A A A A A A ¡Suscríbete!